Bueno, ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Enrique Luna. Él está dando seguimiento a un bloqueo, ahora se registra en la avenida Universidad. Platícanos, Enrique, a qué se debe esta protesta. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Difícil la situación al sur de la Ciudad de México, en los límites de las alcaldías, Salvo Abregón y Coyacán, donde en esos momentos se están manifestando una decena de personas con discapacidad. Estas personas pertenecientes a la Asociación Águilas Reales Pro Dignidad del Discapacitado AC, como se ven en las imágenes del Comerario Medio Serrano, pues están justamente frente a la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad para exigir una vivienda digna. Ellos afirman de que, a pesar de que pidieron una queja, solicitaron hace un año una queja en contra del gobierno de la ciudad para tener una vivienda digna, esta no existe. Vamos a entrevistar a una de estas personas. David, buenas tardes. ¿Por qué se encuentran aquí? ¿Por qué dicen que su derecho a la vivienda no se les ha cumplido? En la ley de atención a personas con discapacidad señala que el gobierno de la Ciudad de México debe de tener un programa y recursos para atender a las personas con discapacidad, el cual no se ha cumplido. Sebano, ¿hasta cuándo van a estar aquí, David? Solo estamos esperando que nos entregue copia a la Comisión de Derechos Humanos de que le recomiende precisamente a la jefa de gobierno que se restablezcan nuestros derechos humanos. ¿Les aceptaron esta recomendación o todavía no les dicen nada? Tienen más de un año o tres meses de que no nos han dado la recomendación. Perfecto, muchas gracias, David. No puedo servirle, gracias. Ahí, el cierre vial, esta se encuentra exactamente en el cruce de Avenida Universidad con Circuito Interior Río Chorubusco. No hay paso vehicular rumbo a la zona de lo que es Coyoacán. No hay paso para nuestros amigos que deseen circular por esta zona. Mejor tome rutas alternas como es Avenida Universidad y entre otras insurgentes. También podría ser una ruta para llegar a lo que es el centro de la Ciudad de México y por supuesto, viceversa, a la zona de Coyoacán. Así las cosas en este punto de la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, Enrique, ya me imagino la afectación vehicular. ¿No hay para cuándo levanten este bloqueo? ¿O qué es lo que están esperando en específico para que lo levanten? Mira, ellos quieren que salga alguien de esta Comisión Nacional, Comisión de Derechos Humanos, disculpe usted, de esta Ciudad de México, con una hoja que les compuere de que ya existe esta queja en contra del gobierno capitalino para que exija una vivienda digna. Ok, muy bien, Enrique, pues cualquier cosa regresamos contigo. Muchas gracias. Ya no me fui. Estamos al pendiente, hasta pronto. Bueno, con estas imágenes de un bloqueo de personas con discapacidad allí en Avenida Universidad, hacemos una pausa. Mientras tanto, quédese con nosotros que ya regresamos con más.